Hey, ¿qué pasa peña? El 2 de octubre de 1968 un montón de alumnos se congregaban en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Estaban reunidos para protestar por la represión que llevaban sufriendo durante varios meses. Ellos habían desarrollado un ruego petitorio donde se solicitaba la desaparición de granaderos y caminar hacia una democracia más participativa. Los estudiantes llevaban más de dos meses de enfrentamiento con las autoridades desde que, tras una riña entre ellos mismos, después de un tercer tiempo en un partido de rugby, la policía entrase en el campus cargando contra todos los alumnos de manera indiscriminada. La indignación por el trato dio pie a una manifestación que, de nuevo, fue reprimida. Gracias a esa ineptitud a la hora de tratar el problema, en México se formó un movimiento social que para las propias autoridades era muy molesto, ya que tenían las olimpiadas a la vuelta de la esquina. Se estaba haciendo como una especie de extraño caldo de cultivo fruto de toda la tensión acumulada por los enfrentamientos, la proximidad de la inauguración del evento deportivo y la situación internacional con el mayo del 68 francés en el horizonte. Todo eso llevó al gobierno a buscar una salida rápida. Teniendo esto en la cabeza, volvamos a las imágenes del 2 de octubre de 1968. Disculpad la calidad de la grabación, pero mirad esto. No sé si lo habéis apreciado, así que lo vuelvo a repetir. En escenas se puede apreciar un fogonazo y cómo, acto seguido, se producen varios disparos. Pertenece al momento exacto en el que la plaza de las tres culturas en Tlatelolco fue atacada. Los encargados de disparar son francotiradores del batallón Olimpia que, haciéndose pasar por estudiantes, se colaron en un piso desde donde tomaron posición. El batallón Olimpia era un grupo especial que el ejército mexicano creó para reprimir al movimiento estudiantil que había nacido meses antes y que serán tristemente recordados por el guante blanco con el que salieron esa noche y que usaron para distinguirse del resto de la gente. Si seguimos mirando las imágenes de archivo, se puede terminar de reconstruir el momento. Después de los tiros se produce un caos inicial y algunos soldados se ponen en guardia. Uno en particular identifica el origen de los disparos, apunta hacia arriba y responde. Momentos después el resto del escuadrón toma posición de pecho en tierra y también se colocan enfilados en la misma dirección donde estaba el primer soldado apuntando. Lo que tenemos delante es el fuego cruzado entre dos facciones del mismo bando. El batallón Olimpia había recibido órdenes de Menear el avispero y al ejército le habían avisado de que los estudiantes estaban armados y que debían cargar sin contemplaciones si la cosa se ponía mala. La intención del estado mexicano, que estaba haciendo un mini ataque de falsa bandera usando a sus tropas como simples peones a sacrificar, era asestar un golpe a la protesta para silenciar sus voces y que no enturbiasen el ambiente de un México moderno que se quería vender al mundo durante las olimpiadas del 68. Por eso el gobierno suministró jarabe de palo democrático 10 días antes de que empezase el evento. Olimpiadas, mundiales de fútbol o expos han sido y siguen siendo la excusa ideal para que los estados apliquen mano dura quitándose de en medio aquello que les molesta, movimientos sociales como es en este caso o yendo a por minorías como en España, que con Barcelona 92 volvió a salir lo mejor que llevamos dentro. Volviendo con el 2 de octubre. El resultado fueron cientos de víctimas, aunque el gobierno solo contabiliza unas 30 o 40. Pero eso no es lo peor. Tanto medios de comunicación como los políticos intentaron minimizar los hechos y borrarlo del imaginario colectivo. Aquí tenéis al presidente de la nación diciendo sandeces. A cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. Que nos haga la lista con los nombres. A día de hoy, pasados 54 años de lo ocurrido, no se ha realizado ninguna verdadera investigación. Bueno, que alguno me dirá, sí feo, pero en 2001... Mira, lo del 2001 fue un cuento que alucinamos. Lo cierto es que no ha habido nada que intentase descubrir quiénes han sido los verdugos. Y me temo que ya es tarde para eso. Unas 300 o 400 personas fueron asesinadas y el estado protegió a los culpables. A algunos tener las manos manchadas de sangre les ha salido gratis. Siempre lo pensé, si fuese un asesino en serie o un perturbado me metería al ejército o a la policía. Es más, si ejerzo esa violencia sobre quien ellos me indican... ¡Uuuuh! Buen puesto. Y no ha sido la única vez que a las autoridades y a sus verdugos les sale demasiado bien. Sin ser mexicano, se me vienen a la cabeza unos cuantos casos que me han marcado y que sé que han hecho lo posible por silenciarlos, como la masacre del Corpus Christi, que ocurre solo un par de años después o tres de esta historia, la de Allende, la de Ayotzinapa o la de Atenco. Mi vídeo es un homenaje a la memoria de esta gente. Aparte, también voy a contar una historia relacionada con el 2 de octubre que tiene que ver con el cine. Más en concreto, con unos rollos de película que se filmaron por orden del gobierno y que en total suman más de 8 horas de metraje donde se registró con detalle todo lo que sucedió ese fatídico día. Desgraciadamente, a día de hoy esas cintas se encuentran perdidas. Que las instituciones pagaran a un director varios días antes para aguardar registro, aparte de ser algo bastante perturbador, aclara aún más la naturaleza de lo ocurrido esa tarde. Sabiendo esto, queda de manifiesto que lo que pasó ese triste día ya estaba planeado. Es más, tenía un nombre, Operación Galeana. No fueron los estudiantes los que iniciaron todo, pero sí los que pagaron los platos rotos. Para llevar a cabo un trabajo tan poco ético, el gobierno de México, más en concreto, el secretario de Gobernación, Luis Echevarría, contrató a un reconocido director de cine llamado Servando González. Este era un director de confianza que ya en varias ocasiones se había enfrentado al sindicato cinematográfico y que también simpatizaba con las políticas del gobierno. Así que era alguien en quien se podía confiar. El autor debió de cumplir porque fue recompensado con el puesto de director general de cine de la presidencia de la república y guardó el secreto hasta poco antes de morir. En la última aparición pública que hizo, concedió una entrevista de más de dos horas donde dice lo siguiente. ¿Recuerda algún hecho histórico que lo haya impactado? Bueno, pues muchos. Uno de esos terrible es el de Tlatelolco, donde yo tuve ocho cámaras presenciando todos los problemas de Tlatelolco. Servando González recibió todo tipo de instrucciones. Los propios militares le advirtieron que no perdí ese detalle porque la cosa se iba a poner bien fea. Le explicaron que dispersarían la concentración con mano dura y que debía de grabarlo todo. Por eso solicitó el mejor equipo que podrían ofrecerle. Las cámaras de 35 milímetros que días más tarde se usaron para las Olimpiadas de México 68. Además estaba allí con toda la antelación del mundo para de veras no perderse nada. Desde muy temprana hora, desde las 3 de la tarde, emplacé cámaras por todos lados. Entre el material que utilizó había teleobjetivos para lograr primeros planos y algunas cámaras con tecnología capaz de disparar a cámara lenta. Es decir, le dieron el mejor equipo que había en todo México. Para manejarlo contó con un equipo de técnicos y de directores que le ayudaron a coordinar la que tenía ahí preparada. Y atenta peña que aquí la cosa se pone interesante como si se tratase de una peli de espías. Bueno, pues de entre ese equipo de técnicos y de directores apareció una garganta profunda bajo el seudónimo de Don F. Este envió una carta al periódico El Confidencial aclarando un poco lo ocurrido el día que se grabaron los rollos. A diferencia de lo que menciona Servando, este otro testigo, que dice ser uno de los camarógrafos que lo grabó todo, cuenta que la auténtica hora a la que les avisaron fue mucho anterior. Sobre las 7 de la mañana ya les tenían en el sitio buscando dónde estaba la mejor localización para captar la masacre. También menciona que en total eran unas 10 personas las que se encargaron de gestionarlo todo y que muchos de ellos acabaron cosechando premios y en buenas posiciones. Si os estáis preguntando por el nombre de alguno, pues por ejemplo Ángel Bilbatúa, que es director de foto y se llevó el Ariel en 1980 de lo suyo, por supuesto. O el propio Servando, que ganó 3 dos años antes. Ya sabéis lo que se dice, el que se mueve no sale en la foto. Aunque de todos los presentes me interesa la opinión de Cuactemón García Pineda, extorero que le dieron una plaza privilegiada para verlo y que no solo rompió su silencio, sino que ofreció unas grabaciones que Don F niega que sean las que realmente hicieron. Vaya culebrón, ¿eh? Luego ya analizaremos todo esto. Otra de las cosas de las que habla Don F es del dinero que ofrecieron por las cintas. 20.000 pesos mexicanos. La cifra me llamó la atención y me metí en internet para ver realmente a cuánto equivalen esos 20.000 pesos. Y así sé cuál es el precio de unos escrúpulos. Pues lo que ahora son apenas unos 1.000 eurillos de nada, en 1968 era en torno a un millón y medio de dólares. ¡Guau! Vaya con el valor del dinero, ¿eh? ¿Cómo se devalúa? Así que por ese precio estábamos hablando de una superproducción. Servando colocó las 8 cámaras que le facilitaron entre las plantas 17 y 19 de un edificio con las vistas más privilegiadas que os podéis imaginar, mirando al escenario donde se desencadenarían los acontecimientos. Me para a pensar, yo no entiendo bien por qué tanto despliegue, tantos objetivos, mirando como si fuese un estadio de fútbol. Y me hace tener unas cuantas preguntas. ¿Qué se hizo con el material? ¿Alguien se calzó las 8 horas así en bruto? ¿O se lo editaron? Y en caso de que se lo editaron, ¿quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Han mercantilizado esas cintas? Nos gobiernan psicópatas. Bueno, cuantas más vueltas le doy, más turbio se pone. Lo que es un hecho es que se les veía muy interesados en que la grabación saliese bien. Y de paso, que no se filtrase, porque durante todo el proceso estuvieron acompañados de militares que controlaron y vigilaron el trabajo que estaban realizando. Es más, en la planta superior se encontraban entre 20 y 30 francotiradores cegando vidas. El equipo de filmación no pudo salir del lugar hasta la madrugada. Entregaron el material a los militares y estos directamente se dirigieron a los estudios de grabación Churubusco, donde les estaban esperando unos especialistas en revelado. Estos últimos estaban haciendo horas extras y tenían la orden de revelar lo antes posible el material que les habían entregado. A las 7 de la mañana apareció un grupo de personas vestidas de paisano, pero con aires militares. Estaban solicitando tanto los negativos como el material ya hecho. Se lo llevaron y nunca más nadie volvió a saber de estos fotogramas. Bueno, nadie nunca no, hasta muchos años después. Pero esperad, que aquí no acaba este cuento. Para poder hacer el revelado en condiciones se necesitan hacer pruebas, afinar con los químicos, etc. Los encargados del ejército de recoger los rollos, como es lógico, no eran conscientes de todo eso y ciertas cosas las dejaron pasar. Por lo que aproximadamente quedó una hora de grabación de fragmentos de dudosa calidad, claro, porque en el fondo eran pruebas que se desecharon. Aún así, es mejor que nada. Imagino que en algún punto alguien del ejército echa en falta ese material desechado y volvió a los estudios para llevárselos, pero allí le dijeron en varias ocasiones que no tenían idea de lo que estaba diciendo. Los trabajadores que estaban haciendo este lío y ocultando material que el gobierno quería, finalmente, para evitar problemas y fruto de la presión, enviaron el material a la Filmoteca, bueno, a la Cineteca Nacional, en unos rollos que llevaban el título de la película falsa, Los Reyes de Acapulco. Poco a poco empezó a crearse un runrun. Un rumor de que esa grabación existía en la Cineteca Nacional de México, que por cierto este sitio es uno de los grandes tesoros de la historia del cine, ya que alberga una gran cantidad de películas de los primeros años de la historia del séptimo arte. Pensad que durante los 20 y los 30 del siglo pasado, México fue una gran potencia cinematográfica y se enviaban copias de todo el mundo a su cineteca para que así quedasen almacenadas. Por desgracia, esa Filmoteca de Alejandría se quemó un 24 de marzo de 1982. Fue una catástrofe tanto por la pérdida material como por la de vidas humanas. Las autoridades indicaron que hubo 4 víctimas, pero realmente más de 20 personas no pudieron abandonar el edificio. Y no entiendo muy bien por qué esta manía de las instituciones mexicanas de milonguear con el número de víctimas. En fin. Como suele ocurrir cuando se dan estas catástrofes que dejan en shock a la sociedad, y que por supuesto no ofrecen una explicación clara, pues surgen teorías, sobre todo teorías de la conspiración. Y este caso no iba a ser diferente. Se empezó a correr la voz de que fueron los propios militares para eliminar este y otros metrajes incómodos los que se habían encargado de hacer que la Filmoteca ardiese, ya que en el fondo sabían que se alojaban carretes donde había cosas que no les interesaba que se hiciesen públicas. Por si todo esto fuese poco para alimentar aún más la paranoia, el origen del fuego ocurrió durante la proyección de una película titulada La tierra de la gran promesa, de Andrei Batya. Y según los testigos, ocurrió durante una escena de la película en la que aparece un gran incendio. Además, es un gran incendio de los barracones donde viven los obreros. Tendréis que admitirme que para ser algo casual resulta muy macabro. Por desgracia, es más que probable que esa teoría de la conspiración no tenga fundamentos y que todo el incendio se debiese a una mezcla de varios factores. Principalmente, incompetencia, egocentrismo, descuido y, bueno, todo mal. El tema sería el siguiente. Acumularon cintas recién traídas de la otra punta de México y entre las vibraciones del viaje y del sonido de la proyección, alguna cinta empezó a arder. Y eso desencadenó una reacción en cadena. O eso, al menos, es lo que cuenta un técnico especializado que sí que se interesó por resolver el misterio. Sea por el motivo que sea, actualmente hemos perdido esas imágenes. Y es una pena porque desde un punto de vista histórico tienen un valor incalculable. Aunque ahora que lo pienso, puede que no todo esté perdido. Si os fijáis en esta escena, es posible que por el ángulo en el que fueron tomadas las imágenes, algo muy poquito de las cintas perdidas haya llegado hasta nosotros. Es más, en un momento del documental de los rollos perdidos, los productores suben hasta la planta 17 y el camarógrafo firma desde el ventanal. Las dos imágenes ofrecen más o menos el mismo plano, y la verdad es que sí, se puede ver cómo se colocaron en un lugar ideal. Y ahora me gustaría recordaros las imágenes que hemos analizado al principio de este vídeo. La ventana desde donde se produce el fogonazo y el disparo se vería perfectamente desde el ángulo de la planta 17. Por otro lado, la parte de atrás de la iglesia se convirtió en una improvisada pared de fusilamientos que, por supuesto, también quedó en una vista privilegiada para el equipo de camarógrafos que documentaron la masacre. Antes, cuando arrancamos el vídeo, con unos pocos momentos grabados desde otro ángulo, fuimos capaces de más o menos reconstruir parte de los acontecimientos. Acceder a esas imágenes podría servirnos para esclarecer, de manera definitiva, de verdad cuáles fueron los acontecimientos. Es más, podríamos saber realmente cómo se originó todo, cuánta gente fue eliminada, qué papel tuvo cada uno de los grupos implicados, pero, por desgracia, los negativos y todo lo que se filmó sigue desaparecido, y me temo que seguirá así mucho tiempo, o tal vez para siempre. Lo que cuentan esos fotogramas es una verdad incómoda. Es el estado transformando el dolor que ellos mismos han creado en espectáculo que unos pocos han disfrutado. Y también demostró que ni los suyos les importa, fijaros cómo enfrentan a militares y batallón olimpia. Aunque me consuela saber que no pasa nada, peña, tranquila. Dentro de un par de meses es el Mundial de Fútbol en Catar, así que venga, id preparando las banderas. Saludos para la nueva, Benita del Peco, y también para los que se han resuscrito, Giseko, Andrés Ruiz, Alexander Camacho y Camilo Campo. Soy el Gacho, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.